No sé si algún día te aburrirá de tanto éxito. Tampoco me extraña. No, porque el éxito mío está muy bien. No es un éxito de esto, que yo no pueda salir, que a mí me agobien, que... Hombre, tiene un momento que sí, elijo, ¿no? Pero eso está en ti, en decir, aquí voy, aquí no voy, aquí me apetece, aquí no. Pero tampoco es un éxito que me amarguen, que yo llevo una vida normal. Eso es lo que deseo para ti, que estés enamorada siempre, porque eso se te nota en todo, en cómo canta y en tu mirada. Te quiero, mi vida. Yo también. Eso es. Vámonos. La primera gota llegaba el invierno y era un testigo de aquel primer beso. Y un beso con sabor a menta, a hierbabuena, tomillo y romero. Sueño cada segundo con darte la rosa que guardo en mi pecho. Para que nunca me olvide y en tu recuerdo perdure ese beso. Soy enamorada, estoy enamorada de ti, enamorada voy. Enamorada, estoy ahí enamorada de ti, ahí enamorada voy. Donde me lleve el sol, allí te esperaré, con espuma de mar, con ilusión de sal, el color del agua, desnuda mi alma. Amor transparente y en la madrugada, dormir en la orilla y esperando el alba enamorada. Estoy enamorada de ti, enamorada voy. Enamorada, estoy ahí enamorada de ti, ahí enamorada voy. Con la luz del alba, rosas en mi pelo, amina en tu boca, miel y caramelo. Con una mirada, si tú pensas bien, estás enamorada. Estoy enamorada de ti, enamorada voy. Enamorada, estoy ahí enamorada de ti, ahí enamorada voy. Enamorada, estoy ahí enamorada de ti, ahí enamorada de ti, ahí enamorada. Enamorada, estoy ahí enamorada de ti, ahí enamorada voy. Enamorada, estoy ahí enamorada de ti, ahí enamorada voy. Enamorada, estoy ahí enamorada de ti, ahí enamorada voy. Enamorada, estoy ahí enamorada de ti, ahí enamorada voy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!